Vale chavales, rápida presentación Se está a punto de estrenar Mentira de Peque7777 Mami Y... Me asista, ¿vale? Llega, 50 segundos, voy a poner a grabar Dios, qué estrés, estoy jugando a Fortnite Literal Voy a poner la partida No sé dónde pondré la partida, ¿vale? Arriba o debajo del vídeo Estoy jugando a Fortnite, una partida de competitivo Llevo 16 puntos, acabo de empezar a jugar Y literalmente, esto yo creo que no lo ha hecho nadie Vamos a intentar hacerlo No sé cómo nos la estamos mamando así, ¿eh? Por cierto, ¿qué ha pasado en el vídeo de ayer, tío? De ayer es increíble, ¿eh? Vámonos Es que no sé qué hacer sin quedarme aquí Estoy dentro de zonas Relaciono a... Mientras juego Fortnite Qué locura No sé, me voy a quitar un casco, ¿eh? Tengo que haber visto bien Vámonos Estos son los que se vienen al adelanto, ¿eh? No viene nadie, ¿no? No viene no Venga Lo que dice es mentira Ella aún no ha dictado la traición Mi cuidad, que no te rompa el corazón Porque después te dirá No quiero una noche de pasión No comemos ese hoy a la situación Si nos vemos a la noche, hoy Ay, si tú me echas de ahora ni voy Ay, mi cómo se munda, ¿dónde voy? Tengo a la sin rumbo Y te quiero pa, hoy Mami, yo soy tu papi Y se reo Tengo un taqui, taqui, taqui Qué guapa la transición, tú Compadre A ver, un poquito más para atrás Da igual que este vecino Sí No, yo soy un carajo Sorry, chavales No, yo, 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 yo Matalo Yo, ay, ma, tengo en el mar Ay, todo ¿Me viene alguien? No, no, no ¿Por qué me has abocado? Si lo que hicimos fue una noche de más Voy a volver a ver Hoy me voy Y no quiero volver a pasar We're never, never, we're never Lo que dice es mentira Ella es una hijita La traición Y cuidado que no te rompa el corazón Porque después te dirá No quiero una noche de pasión No, 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 no La situación Lo que dice Lumba la, asústala Tírala por atrás Que ella es el que quiere candela Chame la llego Chame la llego Oye, porque... He de decir, ¿vale? Mientras estoy aquí Haciendo todo lo que puedo Y esa situación, tío Que es increíble Qué nivelazo Tienen esta gente, tío Y acaba de empezar Por lo menos Peque Yo no lo conocía de antes, ¿vale? Y es súper increíble, chavales Súper increíble Qué nivelazo están alcanzando Es un poco reguetón, tío Pero está guapo No, 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 no Vale, se ha acabado Voy a terminar la partida con vosotros Que seguramente acabe rápido Porque soy malísimo, ¿sabes? Pero vamos, que no hay ningún tipo de problema A ver, desde mi pazo voy bien, ¿vale? O sea, se pega unos buenos Unos buenos tronchantes Y tal Eh, me puedo montar ya Va, me pillé toda la zona, tío ¿Cuánto quita esto? Madre de Dios Bueno, que algo aquí arriba sabe No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la construido Y bueno, chavales Así está por hoy ahora mismo Sin que te den vida, aquí te dan vida Porque, 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 bueno, porque, vale Así que nada Ha sido una ración de lo más random Creo que nadie ha hecho una ración Mientras está jugando a Fortnite Me he centrado un tiempo en la ración Y luego ya el otro Es que me ha venido a la gente, tío Y esto ya es una locura Decidme si queréis gameplay de Fortnite mío, ¿vale? Si estáis interesados Y nada más, chavales Espero que os haya encantado esta ración Y este gameplay de Fortnite así por la cara Que en realidad es una mierda Me han matado, literal Y bueno Muchísimas gracias por apoyar Los vídeos como lo apoyáis Un like, una suscripción Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!